Hola amigos amantes de los vídeos como están espero se encuentren muy bien el día de hoy vamos a saber cuánto cuesta armar una pecera plantada pues los voy a poner un poquito en contexto para que ustedes puedan entender más o menos de qué se va a tratar este vídeo no voy a poner una nueva pecera en mi casa lo que sucede es que mi primo me contactó y me dijo ¿sabes qué? quiero armar un acuario plantado y pues ¿dónde me recomiendas comprar? pues todo ¿no? porque en este momento no tengo nada pues le dije pues vamos al mercado Morelos seguramente ahí vas a poder encontrar de todo para poder armar tu acuario así que pues vamos a dirigirnos con mi primo al mercado Morelos para cotizar todo ¿no? desde la pecera, sustrato, lo que vienen siendo las plantas, el filtro, el calentador, la lámpara para que ustedes igual sepan más o menos cuánto se gasta uno en poder armar un acuario desde cero por cierto amigos quería recomendarles un canal es el canal de mi amigo Black in Block es un canal especializado en reptiles, tiene en este momento iguanas, da consejos sobre el cuidado de iguanas tiene ahorita creo que se compró unas pogonas, tiene serpientes, este, pitón bola es muy buen canal, da muy buenos consejos sobre reptiles, vayan chequen su contenido si se les gusta suscríbanse, este, estamos haciendo un plan para llegar a los 100 mil suscriptores en este momento creo que él tiene 47 mil suscriptores y por cierto nosotros ya vamos a llegar a los 80 mil suscriptores amigos vayan, dejen un comentario que van de parte mía y dejen susquisito like en su canal bueno pues no perdamos más el tiempo amigos vamos al mercado de peces que queda cercano al metro Morelos para ver cuánto sale armar una pecera plantada bueno amigos pues ya me encuentro aquí en el mercado, dentro del mercado y por motivos personales mi primo no quiere salir en el video pero en un momento le vamos a preguntar qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando cómo es que quiere su pecera, así que ahorita lo voy a ir a ver para ver qué es lo que él desea ok ya estoy aquí con mi primo y quiero saber qué es lo que tú pretendes, qué es lo que buscas una pecera de 40 litros, de 40 a 60 litros que me permita poner planta plantas y algunas figuritas o sea lo que quieres es un acuario plantado básicamente sí, sí, sí bueno pues ahorita vamos a comenzar a chequear las peceras precios y todo porque no tienes nada en lo absoluto o sea has empezado de cero vamos a empezar de cero, sí ok pues vamos a comenzar a ver las peceras bueno pues ya nos encontramos aquí donde fabrican las peceras y vamos a cotizar los precios más o menos de las peceras para ver en qué costo se encuentra ¿esta pecera de qué litraje viene siendo amigo? de 80 litros ¿80 litros? ¿qué precio tiene esta? 550 550, ok por ejemplo una de estas más o menos ¿qué precio tiene? 1.300 1.300 el litraje 150 litros 150 litros y así pues va subiendo ¿no? hasta allá ¿qué viene siendo? de 240 litros 240 litros 1.600 1.600 para que ustedes más o menos chequen y se den una idea de los precios de los acuarios por ejemplo esta común la de 40 litros ¿qué precio tiene? 140 140 la de 40 litros más o menos esto no incluye la base ni nada pura pecera pura pecera ok bueno pues voy a darme una vuelta y ahorita regreso ¿vale? muchas gracias bueno amigos pues ya encontramos la pecera ideal para mi primo es esta de aquí le salió en 500 pesos son ¿ciento qué? ¿ciento diez? 110 110 litros algo muy importante que ustedes deben de tener en cuenta es el espacio que tienen ustedes para poder colocarla así que esta supuestamente él es el espacio ideal que tiene y le gustó mucho así que pues ya vieron 500 pesos de la pura pesera vamos a continuar con los siguientes accesorios bueno pues ya nos encontramos aquí en el local de plantas como les dije quiere un acuario plantado pues nos vamos a llevar varias plantitas mire yo creo que nos vamos a llevar una de estas ¿qué viene siendo una qué? hidrocotile tripartita hidrocotile tripartita esta ¿qué es Cuba? Cuba una Cuba una de estas Lenufa y esta me dijo ¿qué era este? linofilia linofilia y una amazona serían esas las que nos vamos a llevar perfecto ¿te las empiezan para acá? si por favor esta 80 me dijo ajá 80 también también esta 45 45 25 25 60 y 60 hasta acá bueno para que vayan haciendo la cuenta ¿cuánto es que se pueden gastar en armar un acuario plantado amigos eh ya llevamos la pecera vamos con las plantas y en un momento vamos a pasar con el sustrato bueno pues ya saben si quieren venir aquí y comprar una plantita en el local 84 con la amiga Rosa Guadal ok bueno pues muchas gracias eh hasta luego hasta luego miren dando la vuelta por aquí me encontré algo muy curioso en verdad y quiero que ustedes lo vean este ¿cómo lo podríamos llamar eso amigo? le puse hamaca hamaca de peces hamaca acuática pero miren tienen aquí ándale tienen un par de japoneses cabeza de león y aquí tiene su filtro pero la verdad se me hizo muy curioso obsévenlo miren wow por acá tienen a los demás peces son peritos y acá tienen flowers eh estos de aquí son flowers miren están hermosos y aquí arriba tienen unos ya tienen el ajido un poco más grande miren ¿qué tal esos flowers? y se llevan aquí tenían hace rato que pasé tenían un yquino pero ya se lo llevaron miren los flowers están hermosos eh y acá tienen un flower más más grande ya miren 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 se me queda viendo ese flower no sé si se alcanzan a tocar los dientecillos que tienen están muy filidos muy filosos y el ajido grande enorme yo creo que si lo mete el dedo si me muerde miren aquí estos discos miren y este con el que viene este flower está hermoso y por acá también ¿qué creen que tienen? tienen un pequeño gallito se ha hecho muy común en este mercado que tengan gallitos miren esta hermosa con su pastito el show el show es que se usan para el surdino eso es el marco se deja agarrar el gallito eh está hermoso el gallito mirenlo bueno pues ya nos encontramos aquí en el lugar donde venden los sustratos amigos y hemos elegido arcilla arcilla para las plantitas nos vamos a llevar tres bolsitas de arcilla y un par de bolsas de sustrato negro para sellar ¿a cómo nos estás dejando amigo la arcilla? 40 pesos la bolsa de silla así es de 8 kilos el volumen de 8 kilos y 40 pesos igual estamos aquí con el amigo abran garcía abran aquí afuerito de mercado contra esquina para que vengan y pegan sustratos todo tipo de sustratos miren mangle al mayoreo bueno pues ya vieron vamos a llevar entonces la arcilla bueno ok pues ya nos encontramos aquí en el local ¿qué local es este amigo? 111 111 con el amigo Jorge y vamos a adquirir un filtro cascada para el acuario para la pecera es de capacidad de 200 ¿qué me dijiste? hasta 250 litros 250 litros pueden observar cascada común 350 pesos para que ustedes vayan chequeándole cuál es el costo ya regresamos aquí al mismo local donde compramos el filtro y vamos a checar aquí las lámparas porque pues ya saben que es un elemento muy importante para las plantas así que hemos decidido llevar esta lamparita que es externa trae luz blanca y luz azul para las plantas 4 me dijiste es que perdón 470 470 bueno pues listo listo amigos ya que andamos por aquí amigos la verdad es que ya ven que tengo la serpiente y mi amigo este José no tiene la rata de la medida adecuada que yo ocupo yo como ya probé un par de ratitas de estas para que tenga su alimento la la víbora no bueno amigos pues vaya que fue un día sumamente productivo hemos podido conseguir obtener todos los elementos para poder armar la pecera plantada amigos y por aquellos que no hicieron la suma durante todo el video no se preocupen que en este momento les voy a decir cuáles fueron los precios de cada cosa que compramos aquí lo traigo todo apuntado en mi celular a ver permítanme tan solo un instante a ver por aquí lo debo de tener a ver aquí está ok a ver veamos compramos bueno se compró la pecera que fueron 500 pesos se compró el sustrato fueron 3 bolsas de arcilla y 2 bolsas de de gravilla negra cada bolsa costó 40 pesos se fue un total de 200 pesos de sustrato el filtro que fue un filtro tipo cascada para una capacidad no me acuerdo si 220 litros por ahí así que costó 350 pesos de plantas fue un poquito más pero al final no se compró una planta quedó en 220 pesos y lo que viene siendo la lámpara costó 470 pesos amigos y por aparte compró una figurilla que le costó 200 pesos en fue un total de 1,80 1,890 pesos no se compró el calentador ni lo que viene siendo anticloro la razón es porque mi primo tenía ahí pero si ustedes quieren saber más o menos de cuánto ando un calentador anda más o menos entre 120 el más económico hasta 180 200 pesos 200 pesos por mucho y una botellita de anticloro debe estar de las pequeñas como en unos 12 13 pesos y así uno ocupa la grande unos 25 30 pesos entonces haga la cuenta fueron 1890 pesos a ver por aquí déjenme hago la cuenta 1890 pesos más 200 pesos del calentador vamos a dejarlo así más vamos a ponerle 30 pesos de lo que viene siendo el anticloro y un termómetro que cuesta que te gusta 15 pesos más 15 pesos estamos hablando de un total de 2135 pesos vamos a redondearlo en 2000 pesos más o menos es lo que te llegas a gastar en lo que viene siendo una pecera de esta dimensión recuerden que si ustedes quieren una pecera más grande los costos van aumentando dependiendo del tamaño ya vieron las peceras que vieron en el video conforme va aumentando la cantidad de agua que puede contener la pecera pues va aumentando el costo pues así más o menos para que ustedes tengan una idea de cuánto cuesta equipar o llevar a cabo una pecera pues hasta aquí voy a dejar el video amigos en verdad espero les haya gustado este video ya saben que si les gustó me pueden regalar un exquisito like se pueden suscribir y recuerden que nos estaremos viendo hasta la próxima la próxima